La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos este misterio del único Dios en tres personas. Celebramos especialmente aquí este misterio, ya que es el título de esta iglesia catedral y el nombre original de nuestra ciudad. El mismo Juan de Garay disponía aquel ya lejano día de 1580 cuando fundó la ciudad. Fundo en el dicho asiento y puerto una ciudad. La iglesia la pongo bajo la vocación de la Santísima Trinidad y la dicha ciudad mando se intitule Ciudad de la Trinidad. Pidamos hoy entonces por esta iglesia cátedra de nuestro arzobispo y por la ciudad de Buenos Aires, por cada uno de los barrios y habitantes para que la luz infinita del Dios trino se derrame abundantemente sobre todos. Nos acompaña especialmente hoy la comunidad coreana en Argentina. Con ellos, sabiéndonos hermanos en Cristo, veneramos a los santos y beatos mártires coreanos y damos gracias a Dios por su presencia y trabajo en este suelo argentino. Finalmente, en este día damos gracias también en esta transmisión de la Misa Dominical por los años de Ministerio Episcopal del Cardenal Mario Aurelio Poli quien terminó su servicio como arzobispo de esta sede. Y con profunda alegría saludamos a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva quien el 26 de mayo fue designado por el Santo Padre Francisco nuevo arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Ya ponemos a su disposición todo cuanto somos y hacemos para construir el reino de Dios aquí en esta ciudad y en esta arquidiócesis. Y todos juntos le decimos, Monseñor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Cardenal Mario Poli, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Monseñor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Monseñor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Monseñor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, el Dios de la vida, uno y trino, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, 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 ten piedad. Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Oremos. Dios y Padre nuestro, revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Señor, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. Alabanza, gloria y sabiduría. Acción de gracias, honor, poder y fuerza. A nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, Tú sabes, Señor. Y él me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Dios secará tus aviones, el pedido de Dios. Y Dios secará tu perfume. Y Dios secará tu�를 ceder sin Mateo. Y Dios secará 때 de la sangre del trono será할 el trono. 1. 11. 11. 12. 12. 12. 13. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor, un beste de trabajo y con la fe en Dios. Participan de esta eucaristía. Es un día largamente esperado, porque esta idea de bendecir los cuadros y que queden las imágenes estupendas de los beatos y santos mártires coreanos en nuestra Iglesia Catedral, tiene ya algunos años, por lo menos en la idea, y hoy Dios nos ha permitido concretar este sueño. Y lo hacemos en la semana en que vamos hacia la fiesta más grande de nuestra fe, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El misterio más profundo del cristianismo y el testimonio más grande que puede tener un cristiano, el de los mártires. Con la solemnidad de la Santísima Trinidad, los cristianos renovamos nuestra fe bautismal en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde nuestro bautismo en él, hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza. Es el misterio central de la fe y nuestras vidas están en sus manos. El libro del Éxodo que hemos leído, anunciado, nos permitió acercarnos a Moisés, elegido para recibir de Dios la ley que guiará a su pueblo. Gracias a su intimidad con el Dios que se le revela, conocemos los atributos que lo definen, como un ser compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Por la confianza que Dios le dispensaba a Moisés, él se anima a pedirle lo que todo hombre de fe aspira. Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Y Dios se lo concede. Así expresó el sentimiento de todo el que cree. Deseamos que sea nuestro compañero de camino, el Dios vivo. Que se quede a nuestro lado porque necesitamos de su presencia constante en nuestra vida. Y a pesar de que no lo merecemos, sabemos que podemos acudir a su misericordia, porque somos sus hijos, sus hijas, la obra de sus manos. Este Dios, uno y trino, misterio e insondable de amor, conservaba, conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Desde el comienzo, se manifestó cercano, confidente y al mismo tiempo, exigente. Es el Dios que hizo una alianza de amor con su pueblo Israel. Y a pesar de sus infidelidades y apostasías, no llevó a cabo su ira contra él. Él, por el contrario, de una manera inexplicable para nosotros, siempre renovó su alianza, como lo hizo por boca de su profeta, Oseas. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. A pesar de que la Trinidad dejó sus huellas y la impronta de su ser en la bella creación, que nos sorprende cada día, y se reveló al pueblo de Israel, acompañándolo en el camino hacia la tierra prometida, su ser más íntimo como Trinidad Santa y su fuente de amor inacabable quedó oculto, hasta la encarnación de su Hijo Jesús y el envío de su Santo Espíritu de amor y de consuelo. El Evangelio de San Juan que hemos anunciado nos abre la mente para comprender hasta qué punto llega el amor divino de este Dios trino. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El Crucificado es el signo más evidente de cuánto Dios nos ama. Nos ama cada uno de nosotros, intensamente. Cada hombre y cada mujer en este mundo son amados infinitamente por Dios, porque el que abrazó la cruz es el Hijo predilecto del Padre. No hay amor más grande. Y lo hizo en un acto de obediencia que conoció el extremo del amor. Pero ese amor no queda en la comunidad trinitaria, sino que tiene un destino. Y San Pablo lo dice así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué alegría nos da saber que el Espíritu de amor trinitario, entre tantos lugares que ofrece este mundo o universo, eligió quedarse en el corazón de cada hombre y de cada mujer, invitándonos a creer que el Padre envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Para los cristianos, la presencia de Dios en cada ser humano constituye su dignidad inviolable, porque así lo prometió Jesús. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. La Trinidad es amor. Amor que se comunica. El Padre es quien lo da por mediación de aquel que es su palabra, lo que el Espíritu distribuye a cada uno, dice San Atanasio. San Juan Pablo II nos dejó una imagen bellísima y muy catequística. Él nos decía que este misterio, el misterio del Dios unitrino, nuestro Dios verdadero, el Dios cercano, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Del mismo modo, se espeja la Santísima Trinidad en la Iglesia, que es la familia de Jesús, y lo es ya que ella se congrega como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo decía el Concilio. La Iglesia es testigo de un Dios que manifiesta su grandeza y su poder a través de la misericordia, que ella dispensa a todos en la celebración de los misterios, especialmente en el bautismo y la Eucaristía que estamos celebrando. Si alguien se pregunta de ustedes ¿Dónde habita el Dios Trinitario? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su sede? Las divinas Escrituras nos responden. Él no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios tan íntimo es. Nadie puede sentirse huérfano en esta vida porque Dios es Padre de todos. No estamos solos. Dios en su Santa Trinidad se hizo íntimo en nosotros. En Él todo habla de misericordia, nada en Él es falto de compasión. La Iglesia que peregrina en Corea confiesa la fe católica, la fe trinitaria, por el testimonio de sus mártires, de sus santos y beatos mártires. El primer sacerdote de Corea, Andrés Quintaygón, junto a Pablo Chong Hassan, ustedes disculpen mi coreano básico, ¿no? Diez misioneros franceses con un contingente de 92 compañeros laicos, fue una de las primeras canonizaciones que autorizó el Papa San Juan Pablo II para celebrarla fuera de Roma. La imponente concelebración se realizó en Seúl el 6 de mayo de 1984. Nuestros ojos pueden deleitarse ya con la imagen que nos dio el Apocalipsis. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que bañaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, decía el Apocalipsis. Treinta años después, el pueblo coreano tuvo la gran alegría porque tuvo lugar la beatificación de los mártires Paul Jung-ji, Jung y 23 compañeros, también en Seúm, ahora por el Papa Francisco. En 2014, segundo año de su pontificado. Allá están los beatos mártires. También nuestros ojos ven a los que vienen de la gran tribulación y sus vestiduras blancas hablan de esa imagen del Apocalipsis. se identificaron de tal manera con la gloria del Cordero que así viven en el cielo. El martirio, prueba de la fe, podemos decir que comenzó en los primeros pasos de la Iglesia. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Es el primer mártir de la Iglesia desde sus primeros pasos de la Iglesia primitiva. Los mártires, dice un padre de la Iglesia, Clemente Prudencio, en una de sus obras, ven a Cristo vivo, a ti Cristo, al que ven presente. Así nos dice que sobre los mártires se desencadenó una singular brutalidad. El arte del dolor practicaron los paganos. ¿Acaso para arrancar con la mayor violencia posible lo que los jueces no habían podido persuadir durante el proceso público? Unos y otros fracasaron. porque los mártires tenían fe, estaban asistidos hasta el último momento con la gracia del Espíritu Santo. Valoraban su vida material, la vida natural, la vida que vivían cada uno de ellos por poca cosa comparada a la vida divina que les esperaba. No obstante, es una nota recurrente en las actas de los mártires que los atormentados mostraban una impávida serenidad de espíritu, como si contemplasen aquel a quien nadie veía más que él. En efecto, como lo señala el acta que narra el martirio de San Policarpo, aquellos generosísimos mártires estaban fuera de su carne en el momento de ser atormentados, o más bien que Cristo estaba conversando con ellos y él es el que le contagiaba la fuerza. Ocurría que más que una natural tolerancia al dolor se mostraban insensibles por el gozo anticipado de su fe y esperanza y por su conversación con Cristo. Cuando el artista que primero soñó con este cuadro y luego lo llevó por el pincel a la tela, me contaba que estaba terminando los cuadros de los santos y los beatos mártires, en ese momento yo pensé que nuestra iglesia catedral tenía que tener esta perla, esta joya, no por la obra artística en sí, sino por el testimonio de los mártires que son nuestra alegría. Tertuliano, otro padre de la iglesia, dice que los mártires, su martirio, el derramamiento de su sangre son semillas de nuevos cristianos. Lo que estamos viendo en estos cuadros es la gloria de Dios, del Dios subnuitrino, porque son dos evangelios vivos, es una forma de dar testimonio de la fe. Por eso lo hemos unido tan íntimamente a este gran misterio de la iglesia que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y a ellos nos encomendamos, ellos son poderosos en el cielo, tanto los santos como los beatos, y los beatos esperan que la iglesia los lleve a los altares de la canonización. Nosotros confiamos en que hay una comunión espiritual, íntima, misteriosa, entre ellos y nosotros. Ellos ya han llegado al trono del Cordero. Nosotros somos peregrinos y necesitamos de su gracia, de su compañía, pero también de su ejemplo, ¿no? Para dar la fe, para dar testimonio de la fe de nuestro bautismo. Que ellos nos concedan en las pruebas de la vida, mantenernos firmes en nuestra fe y que nos concedan siempre la alegría de evangelizar. Ellos no perdieron la alegría de evangelizar así. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creó en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevamos nuestra oración a Dios Padre uno y trino. Nos ponemos en sus manos por la intercesión del mártir Jesucristo y de todos los mártires coreanos. A cada intención respondemos Trinidad Santa escúchanos. Trinidad Santa escúchanos. Por la Iglesia, para que sea ante los hombres signo de la unidad y la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oremos. Trinidad Santa escúchanos. Por nuestra arquidiócesis de la Santísima Trinidad en Buenos Aires y su Catedral, por todas sus parroquias, sus comunidades religiosas, sus colegios, sus asociaciones y movimientos, para que con la fuerza del Espíritu Santo pueda vivir la experiencia sinodal y ser consuelo para cuantos sufren. Oremos Trinidad Santa escúchanos. Por nuestro nuevo arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Para que el Señor que lo llamó a este nuevo ministerio lo ilumine y sostenga. Oremos Trinidad Santa escúchanos. Por la comunidad coreana en Argentina para que a ejemplo de sus santos y beatos mártires den cada día testimonio de Jesús. Oremos Trinidad Santa escúchanos. por nuestra ciudad puesta bajo la luminosa protección de la Santísima Trinidad desde el mismo acto fundacional. Oremos Trinidad Santa escúchanos. Por los que tienen la difícil misión de gobernar para que se dejen iluminar por el Dios trino en este tiempo de sufrimiento y encuentren caminos para el bien de todos. Oremos Trinidad Santa escúchanos. Padre Santo ponemos en tus manos todas nuestras necesidades te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trinidad y este vino es que hizo nuestras manos con la rica uva del parral. Estos son frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simbolizan la continuación de de su santa cregación este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal y este vino es que hizo nuestras manos con la rica uva del parral. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso Señor y Dios nuestro por la invocación de tu nombre santifica los dones de pan y vino que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no una sola persona sino tres personas distintas de una misma naturaleza cuanto creemos de tu gloria Padre porque tú lo revelaste lo afirmamos también de tu Hijo amado y del Espíritu Santo sin diferencia alguna por eso al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e igual indignidad a ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz Dios santo 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 dios y señor nuestro canta tu grandeza la hermosa cregación santo con sus voces suba nuestro canto oh sana oh sana oh sana nuestro Dios santo santo en verdad señor y eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias padre lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francesco con bispo mario y todos los pastores que ayudan de tu pueblo llevarla a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con humildad y confianza elevemos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes nos damos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de Dios Amén. 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 Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, voy a invitar a nuestra artista que nos regaló estos cuadros así para que diga unas palabras. Señora Regina Jung, por aquí. Amén. 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 El 14 de la Iglesia de la Iglesia de Dios Procedemos a bendecir estos cuadros que serán venerados en nuestra Iglesia Catedral de Buenos Aires. Dios Padre, fuente de toda gracia y santidad, mira con bondad y bendice estas imágenes de los santos y beatos mártires coreanos. Permite que experimentemos su intercesión en el cielo, ya que convertidos en amigos y coherederos de Cristo, resplandecen como testigos de vida evangélica y como glorioso intercesor ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a los ojos por él, hágase un abrazo de Dios, Danos hoy, nosotras la patata, levantamos los brazos de Jesús, o también nosotras, nosotras los brazos de Jesús, nosotras la iglesia de Jesús, y líbranos la gracia. Dios te salve María, llena de mi gracia, Señor digno, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora, amén. El Señor esté con ustedes, descienda sobre ustedes, todos los que nos están viendo por las redes, sus familias, muy especialmente la comunidad católica coreana, la bendición y el consuelo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por el Cardenal Mario Poli, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Catedral Metropolitana de Buenos Aires,